Aire, te respiro solo a ti, aire, aire, ganas de tenerte a ti, es el aire Aire, te respiro solo a ti, aire, aire, ganas de tenerte a ti, es el aire Está en el aire cuando camino, está en el aire que yo respiro Está en mi letra y en mi poesía, está en mi ritmo y mi melodía Está en el aire cuando camino, está en el aire que yo respiro Y es que tu amor camina a mi lado, donde quiera estar conmigo El aire, el aire Es domingo y no sé, no sé dónde andarás, sabes mi teléfono, hoy tal vez me llamarás Te deseo tanto, no lo puedo evitar, porque siento la obsesión, me cuesta respirar Aire, te respiro siempre el aire, estás flotando en mí Ganas, ganas de tenerte a ti, una fiebre que me abraza, yo me siento como presa Solo espero que me llamas de repente, me comportaré como lo que soy Con la mente clara y el cuerpo puro impaciente Y es que el aire que hay aquí, pregunta siempre por ti Aire, casi parte el aire, el aire, está explotando en mí Ganas, maldito deseo que, ay, de hermano se aparece De repente, crisis, crisis Yo no sé lo que tú haces, escondido mientras yo pensando en ti Soy un ser de carne y hueso y por eso necesito verte aquí Aire, te respiro solo aquí El aire, estás flotando en mí Ganas, ganas de tenerte aquí, una fiebre que aparece De repente, de repente, crece, crece Aire, el aire, del aire Ganas de tenerte aquí, un aire, ganas de tenerte aquí, un aire, ganas de tenerte aquí, un aire, me respiro solo aquí, un aire, me respiro solo aquí Donde quieras que camino, en cada cara tu rostro mino Ay, ganas de tenerte, de escucharte, de mirarte Ay, me, te respiro solo a ti Escucha bien, porque si me alimenta tu amor, respiramos el mismo Ay, me, ganas de tenerte, aquí es el aire Ay, me, ganas de que estés conmigo para amarte Ay, me, te respiro solo a ti Ay, me, ganas de tenerte, aquí es el aire Camina a mi lado, donde quiera estar conmigo Estén el aire, cuando camino, estén el aire Every limbo boy and girl, all around the limbo world Gonna do the limbo rock, all around the limbo clock Check me limbo, check me quick Check go on the limbo stick All around the limbo La playa del sol Tú y yo a la que está, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol La noche infinita, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol Make me feel so, under the magic sunlight Baby, show me the night The secret of time The secret of life Fear the beat of my heart The touch of my soul Let me become virulé Baby, show me the night The secret of time The secret of life El deseo será muy fuerte Con todo tu ser, mi amor La noche será caliente Despierta en mi pasión La playa del sol Tú y yo a la que está, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol La noche infinita, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol El ritmo de salsa, la playa del sol Now, my heart is cold Don't leave me alone And love will last forever Baby, show me the night